Estimados amigos, bienvenidos de nuevo a este sitio Bazar Media, la nueva apuesta de Bazar Gráfico en el medio digital. Estamos a escasas horas de que se celebre un importante partido de fútbol, y hablamos de fútbol porque el fútbol consume una cantidad de material impreso, se gasta mucha tinta, se gastan muchos periódicos y noticias hacia la difusión de este gran deporte, y hoy, a escasas horas de que el partido México-Honduras se lleve a cabo, contamos con la presencia de Ricardo Rodríguez Delgado, miembro del Consejo Directivo de FESPA, una asociación internacional dentro del área de la impresión digital, de gran formato, con orígenes en lo que conocemos como la parte serigráfica, y bueno, aparte Ricardo, de formar parte de esta mesa directiva a nivel mundial, es responsable de las actividades de FESPA en América Latina. Ricardo, muy honrado que nos acompañes esta tarde en este espacio de Bazar Media. Muchas gracias, buenas tardes. Yo también estoy muy honrado de estar aquí en este set de Bazar Media, y dispuesto a contestar todas las preguntas que quieres hacer. Gracias. Bazar Gráfico ha durante 13 años incrementado su presencia, tenemos ahora una cobertura a nivel de América Latina, además de México, en donde ya tenemos 13 años de presencia, y nos gustaría que platicaras un poco para el auditorio que nos va a estar monitoreando en este sitio de Internet, ¿qué es FESPA en términos internacionales?, ¿cuáles son sus orígenes?, y ¿cuáles serán las actividades que desarrolla en la actualidad? Muy bien, FESPA ha cambiado mucho en los últimos años, FESPA originariamente era Federación Europea Screen Printing Association, realmente era una asociación de empresarios de serigrafía europeos. Cuando la serigrafía empezaba, realmente tenía una evolución muy rápida en los últimos años, pero esa federación de asociaciones, cuando yo me uní a FESPA, hace ya 14 años, pues España hacía, me uní a FESPA representando un poco a los países de habla hispana, que éramos básicamente España y Portugal en lo que tiene de hispano, y España hacía el país noveno o el undécimo, no me acuerdo, uno de las dos cifras, entonces, actualmente, como decías, FESPA supera los 40 países, 40 asociaciones nacionales. FESPA tiene presencia, comentamos hace un momento, en países tan diversos, en tamaño, en población y en cultura, China, Australia, Japón, Corea, Turquía, la India, Tailandia, ahora, recientemente, estamos trabajando con ferias en, hay tantas ferias, fuera de Europa como en Europa. Ya se igualó el número. Sí, bueno, incluso se está superando el número de ferias fuera de Europa. Tenemos feria en Tailandia, tenemos feria en la India, tenemos feria en México. Recientemente. Y hay dos o tres países grandes que están muy a punto de que entremos en ellos. Ahora que acabas de tocar el tema México, ustedes recién acaban de ingresar al mercado latinoamericano con el evento FESPA en México, con excelentes resultados, tengo entendido, ahí estuvimos presentes también nosotros en el evento. ¿Cómo ha sido la aceptación y el crecimiento de una feria que ustedes adquieren, con otro nombre, con otra dirección? Llegan y le meten un empuje, un conocimiento ya de muchos años, una experiencia, y de repente vemos una renovación también en esta parte de la impresión digital. Sí, realmente los primeros sorprendidos hemos sido nosotros, porque nosotros adquirimos la feria tres meses antes, o sea, me parece que fue a finales de abril del año pasado. Me acuerdo que nos encontramos en Miami. Así es, en febrero estábamos platicando en Miami y en abril ya estábamos tomando. Y no acabamos de firmar hasta finales de abril. Bueno, realmente, el mes de mayo, junio, julio y primeros días de agosto, fueron los que utilizamos para desarrollar nuestra acción comercial. Y sobre la edición anterior, crecimos un 26%, que es una cifra para una feria, como tú sabes, bastante importante. Estás hablando de una cuarta parte más, y en estos tiempos no es fácil, ¿no? Así es. Y bueno, y realmente... ¿Por qué México? México. Bueno, porque yo soy el único que habla castellano dentro del borde de la fespa, y de alguna forma me tocaba practicar el castellano. Y estuvimos analizando en América Latina, y los dos países que más nos atraían, porque veíamos que eran los dos países principales, eran México y Brasil. Y bueno, y ahí empezamos un poco a ver posibilidades. Se presentó la posibilidad de México, de una forma bastante clara, y nos parecía un mercado muy, muy atractivo. Con lo cual, empezamos las negociaciones, y como en todas estas cosas pasan, los empresarios llegan primero, y los abogados no le dejan a uno finalizar hasta un poco más adelante. Así es. Y eso es lo que hicimos, y empezamos en México, y estamos encantados, fue una respuesta muy grande, muy importante, los seminarios estaban llenos, y además veíamos una gran ansia por parte del público, que era una cosa muy esperanzadora, ¿no? Sí. Desde el punto de vista de un mercado. Mucho apetito. Mucho apetito. Mucho apetito. Yo, curiosamente, comento que nosotros trajimos un libro, que era Sensation, que es un libro sobre técnicas de impresión serigráfica, pues para producir efectos especiales dentro de la serigrafía. Se agotó. Claro. Todos los detenidos se agotó, ¿no? Eso es una excelente señal. Y eso es una excelente señal. Esto me da pie a preguntarte, FESPA no es solamente la organización de exposiciones. Están ustedes con líneas convertientes de capacitación, de asesoría, de alianzas estratégicas con otras asociaciones. ¿Cómo es esta actividad permanente en el año, más allá del evento, de los eventos de exposición? Realmente, inicialmente, FESPA se dedicaba a hacer ferias. Ferias en Europa no había y entonces nosotros organizamos la feria de serigrafía en Europa. Y luego, cuando empezó todo el tema digital, pues vimos que la feria de serigrafía cada tres años era mucho tiempo cuando el digital avanzaba tan rápidamente. Con lo cual, empezamos a hacer ferias anuales también en el aspecto digital. Pero, la FESPA, lo que primero aparece, no es lo más importante de la FESPA. Porque la FESPA, las ferias, lo que nos produce son recursos económicos. Pero, la FESPA es una organización non-profit. Con lo cual, tiene que aplicar los recursos porque si no, no puede hacerlo. Entonces, para hacernos una idea, la FESPA es como si fuera una sociedad anónima en que los accionistas son las asociaciones profesionales de cada país. Y esos son los que deciden. Porque FESPA invierte el dinero que saca de un territorio en ese territorio. Y lo invierte. Y lo invierte con las decisiones de las asociaciones. Muy bien. Y esto es una cosa que la restringen los demás. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, ¿qué otra cosa de FESPA? Pues en los dos últimos años ha financiado más de 210 acciones diferentes, seminarios, training, escuelas de sergrafía, Y-survey, estudios de mercado específicos, seminarios textiles, multitud de cosas en los más diversos países de Europa. De Europa y ahora de otra serie de territorios. Precisamente, en México, hemos tenido la primera actuación, una feria, y nuestro compromiso era decir, bueno, ahora tenemos que invertir, empezar a invertir recursos en México. No había asociación. Entonces, tratamos indirectamente de que se promoviera una asociación de impresores de serigrafía y Y-format. Y realmente, está a punto de cristalizar. El viernes es la primera la primera reunión reunión constitutiva de la asociación. Y la primera acción que tendrá FESPA, no de ferias, sino de acciones gremiales, será el próximo mes de mayo que habrá una cumbre de impresores y suministradores para, bueno, y conferencias a nivel muy importante y, bueno, es una forma de que empieza a invertir FESPA el dinero que saca de las ferias de aquí. Ok. Bueno, pues muy interesante. Amigos de Basal Gráfico, lo hemos venido repitiendo en estos espacios. La industria gráfica sigue activa. La industria gráfica no se detiene. los impresos se siguen generando alrededor del mundo. Vivimos en un mundo globalizado totalmente. Dependemos y estamos íntimamente ligados a las demás cadenas productivas, no nada más en nuestro país, en toda América Latina y en todo el mundo. Y, bueno, lo que hace FESPA es una acción importante a nivel global para elevar el recurso humano, invertir en capacitación, acercar las nuevas tecnologías hacia los consumidores y a los clientes finales y, bueno, felicitar ese esfuerzo y enhorabuena por estar haciendo acciones también en la parte de América Latina empezando por México porque sabemos que, bueno, te toca viajar y visitar muchos países de habla hispana y, bueno, te felicitamos por el trabajo. Mucho éxito. Danos la fecha de la feria y ya platicaremos más a detalle de ella. Yo creo que el día de mañana tenemos una edición para el tema pero aprovechando la FESPA en México si nos gustas hacer la invitación en el mes y la fecha que se va a llevar a cabo en este país. Aquí, precisamente, en mi tarjeta tengo exactamente la fecha la próxima feria FESPA México será del 27 al 29 de agosto próximo. Estamos bastante cerca. Estamos cerca pero... Ahí está hecha la invitación abierta de todos los amigos.